Gran celebración de boda de plata Gran celebración de boda de plata Celebrando los 25 años de matrimonio de Tomás Hernández y Juana Ramos Tomás Hernández y Juana Ramos Que se llevará a cabo este próximo 11 de abril del año 2021 Lugar del evento en el Salón Mauron Park 802 Este 8 Street Liberal Kansas Mauron Park 810 Este 8 Street Liberal Kansas Horario del servicio dando inicio de 1 de la tarde Invitados especiales en los himnos a cargo de David Cortés Mi salvador porque eres digno de adoración Mi salvador porque eres digno de adoración Los que han venido a adorar al Padre Himnos a cargo del hermano David Cortés Coro de avivamiento Coro de avivamiento por el hermano Pedro Cortés Coro de avivamiento por el hermano Díaz Y contaremos con la participación de la agrupación Los Sembradores de Cristo Espíritu Santo 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 Agrupación Los Sembradores de Cristo Y contaremos con la participación de la agrupación Unción Incomparable Y contaremos con la participación del cantante Jacinto Hernández Gracias Jehová Por la luz de cada día Por traernos al día Por apartarnos del mar Gracias Jehová Por el día y la noche Por amarnos en la noche Cantante Jacinto Hernández No falten los esperamos con los brazos abiertos Y aprendimos a amarnos del modelo Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tu y yo Y nada del mundo tiene más valor Así es ese amor que no se rompe No me cansaré de repetirte lo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte tú Que te quiero Un pacto tú Un pacto tú